Las curvas de esta modelo latina llaman mucho la atención en redes sociales Jaili Nojeda foto, Instagram, Jaili Nojeda si algo sabe hacer muy bien Jaili Nojeda, es deleitar la pupila de sus fanáticos a través de las sensuales publicaciones que comparte en su cuenta de Instagram. En esta ocasión la modelo subió un vídeo que dejó sin aliento y con el ojo cuadrado a sus más de 9,4 millones de admiradores. En el clip, se puede apreciar a la guapa morena mostrando su curvilíneo cuerpo con unos ajustados leggings gris mientras baila a ritmo de unas canciones de quebradita con una amiga. Dicha situación desató de inmediato cientos de piropos y halagos para Jaili. Mujeres lindas y deliciosas Que bien bailas, me dio risa que hasta tu mascota se contagió del ritmo, lágrimas de felicidad a ver qué día me aceptas una invitación a salir, saludos Jaili. Bellas damas, caras sonrientes, señal de ok y muy lindos traseros, delicioso señal de ok, fueron algunos de los piropos. Punto. Además, la chica de 21 años también compartió una imagen en donde posó de espaldas con un modelito de camuflaje, tipo militar, que delineaba a la perfección su torneado trasero. Mujeres lindas y deliciosas Mujeres lindas y deliciosas Mujeres lindas y deliciosas Mujeres lindas y deliciosas